estamos vivos dímenos y me lo digo no dímenos y si si estamos en vivo mi amigo mi amiga desde carolina puerto rico gachú suma la suma hay picas y século aquí que es la que con pikachu huepa el luli ahí estamos bueno vamos a hablar del evento nuevo de lo que son la crear las runas craft en las runas legendarias vamos a explicar qué es lo que le va a ser una persona el villina en una persona les game y vamos a ver de qué se trata esto así que vamos allá este es el evento que a mí me gusta mucho el segundo evento que lanza con todo en este juego esto es bien fácil tú tienes que conseguir runas 6 estrellas para ver la canal 6 puntos unas 5 estrellas para ganar 5 puntos runas 4 estrellas para ganar 4 puntos y runas de 1 2 y 3 estrellas ganan 2 puntos las personas early game que tienen que hacer si no pueden pasar gigantes b10 dragones b10 o escenario sube tus monstruitos va ganando unas 4 estrellas quizás 5 estrellas y entonces vas a vas haciendo ahora tu farmeo tiene que ser más intenso que una persona led game que pueda sacar más 6 estrellas por ponerlo así recordamos que haring y yo no les recomiendo a los eligen están jugando lo que es rey 1 rey 2 rey 3 rey 4 hasta que tú no agarres 5 vela siquiera ser y 4 bajarlo pero lo que quiero decir es una persona del league que juegue a lo que es es por esas runas en escenario una persona le que le metas a una gigante de 10 que es lo más rápido lo más rápido y ahí puedas conseguirlo porque esto es por el punto gente que runas yo te recomiendo que tú creaste yo siempre le he dicho sea violent pero domina en este juego bastante igual que la swift yo diría que entre las suyas y las bailan hay un gran debate inmenso realmente un juego que depende mucho de velocidad pero sabemos que el gran counter de lo que es el stone de lo que son las runas dispar es la violin y el counter de las runas violin es que tú vayas primero y los guanchoteos le des heavy duty coméntame ahí que si estás conmigo si no estás conmigo algo que quiero llegar que runa tú vas a buscar un slot 2 el slot 2 buscarías speed un speed una una runa que sea velocidad en la 2 yo no me iría por una runa de velocidad en la 2 al menos que la necesiten un monstruo porque yo tengo que hacer un análisis y evaluar al monstruo que yo voy a a utilizar ya sea mi mi monstruo primario o mi monstruo secundario que yo use si va a ser para la rta si va a ser para el contenido pbe que son los escenarios que yo voy a hacer yo voy a ir por una violin es los 6 hp por ciento me gusta mucho lo que son los bruises que son monstruos que sean tanque pero que peguen sólido este y eso es lo que voy a apelar en esta runa entonces voy a hacer esa evaluación a quién es que yo tengo que hacer en mi caso yo le voy a buscar una runa de lena es los 6 que tengo una tasa crítica bien linda es más que velocidad son busco tasa crítica por encima de velocidad porque el speed no porque recuerden que el speed llega a 42 una runa 5 estrellas llega a 32 son buenos los sustas que tengan la velo el speed verdad esa runa pero tenemos que estar consistentes aquí estamos mire mire en esta parte donde tú dices que crafteas una ruta necesitas los puntos para castellano y tú vas a seleccionar el tipo de runa que tú quieres que crafteal o sea es simplemente eso lo que tú crafteas este punto 300 puntos luego gastas 150 puntos no es que va a sacar 6 runas sino en la runa que tú quieras en ese slot del 1 al 6 cuál es que tú vas a hacer entonces luego vas 150 encuentras por lo que son los sustas que tú vas a ir dirigiéndote y ahí es que va aquí donde tú puedes estar cambiando constantemente las runas y no te gustan los sustas este esto lo es lo que es la parte diaria que te dan premios diarios que también es con punto y también esta es la parte que a mí me interesa mucho donde hay un débil donde hay puntos las monedas antiguas hay tres mystical scroll hay 100 cristalitos oye los 100 cristales no está malo a veces tiran 200 pero 100 cristales para mí no está mal vamos a ver cómo cómo hacemos esto rápido ya tengo las 90 de energía estamos cargadito aquí full y lo vamos a meter son duras a darle completar a ley ahí estamos vamos a darle con todo al evento sandunga papá vamos a darle con todo entonces yo voy a ir en gigante porque hubiera gigante porque gigante es lo más fácil lo más rápido que yo hago estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo y yo voy a correr acá estamos en vivo miren esto para que ustedes vean estamos en vivo estamos en vivo y voy a correr aquí a los duty plane este vamos a ver que estamos en vivo y con luz ray con mi obra y que con jeser go mandando un saludito a ellos jugando caco duty este miren algo que la gente podrá decir man es que este evento es rng es como dos y la primera vez yo me defraudeo mucho pero después me puse a pensar el evento no va acá o sea el juego como tal no va a cambiar de lo que no va a cambiar no va a cambiar entonces como no va a cambiar uno tenemos que aceptar la pues la naturaleza del juego así hay que aceptarlo y en adición de que hay que aceptarlo tenemos que ver de que es una runa legendaria que tú la puedes billar más o menos verdad si tienes suerte de que saca los sustas que tú quieres yo voy a tratar de que salga un hp es los seis pero con los sustas que sean velocidad precisión tasa crítica y daño crítico eso es lo que debo buscar en esa runa este hay una gran pregunta y yo le tengo ustedes realmente porque realmente tengo que saber realmente viene una runa con el susta timbre que es el que queda pegadito arriba vendrá eso ahí ya tenemos una serie estrella ahí tengo una serie estrella azulita ya voy sumando yo punto ahí voy sumando punto en un momentito aquí para yo asegurarme acá tenemos un segundito tenemos un segundito estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo literalmente ya estamos ahí ya ya lo dejamos seguro este realmente no sé si vieron esa runa con un inbuilt que son buenísimas esas runas legendarias cuando vienen con un inbuilt arriba que no se pueden eliminar pero realmente pues vale la pena vale la pena vamos a ver ahí para que tan chupa chupa qué runa yo voy a escoger qué runa piensa en el monstruo que tú usas bastante en el contenido pvp o el contenido pvp piensa en eso puede ser una runa violin swift rage despair vampire quizá will yo menciono las runas que son set de cuatro pues son runas vitales importantísimas pero recordamos que la runa will super vital si no tienes una bastante rápida y quizás las nemesis también son buenas entonces es algo que tienes que estar consciente de que tú vas a escoger y por qué si tú no sabes que tú vas a escoger pregúntame y en este vídeo va a estar contestando ahora mismo ya tengo unas unas 5 estrellas y 6 estrellas y yo voy al evento vamos al evento ya que entonces en el evento vamos aquí verificamos 11 puntos de entonces yo voy a seguir acumulando yo va a seguir acumulando que para vieron eso y eso es como otra vez este yo voy a seguir sumando puntitos durante el día para ver y ahora la gran pregunta que todo el mundo me está haciendo cacho que tú sigues haciendo con las piezas con las monedas antiguas tengo 200 o sea esto es lo que uno debe tener si ya tú compraste el echarión y tú no ha gastado nada yo todavía no voy a gastar ni siquiera en esta runa no lo voy a gastar ni siquiera esto esperando más variantes a ver qué viene más adelante porque porque los reapraisal pues yo los consigo de una de una forma que es jugando aquí en los riffs aquí en los riffs yo voy y los voy consiguiendo todos los días importantísimo hacer de hecho aquí ustedes pueden jugar en los riffs pieces para conseguir tus gemitas o tus runas también y puedas hacer este evento bastante fácil yo le digo sinceramente este evento es algo que tienes que estar consciente cuál es tu monstruo importante cuál es el monstruo que te falta para que esté roto que esté duro que este operé que le meta sandunga o sea piensa eso tiene que pensar en ese monstruo vital en tu monstruo primario mi monstruo primario el módulo llama uno no está como lo quiero pero está decente pero ahora voy con elena porque no tengo más monstruo para meter miedo pues sólo entonces me voy con él para meter la que me está miedo que tenga los cien por ciento tasa crítica porque tenga sus 25k de de espíritu pero que también tenga sus más de 100 de bono pues esto piensa en un monstruo roto piensa oye soñar no cuesta nada mi amigo mi amiga soñar no cuesta nada es gratis así que tú piensas cómo puede poner un monstruo bastante lindo para que le metas a un aguacate pique al otro ya a eso es lo que va yo entonces después de tú piensa en eso piensa que ahora es el susto que tú deberes dirigirte yo lo estoy diciendo el susto perdón el susto no el main está de velocidad yo digo que lo dejen ya casi para lo último enfoques en slot 46 si tú no necesitas velocidad ojo ojo que hay monstruos que con el speed en la dos ataques por ciento lado o defensa por ciento lado brega muy bien si ustedes no necesitan a lo por ejemplo tú quieres llevarte un show bien sólido pero que tengas buenos sustos te metes en speaker y damis en speak con muchos sustos de velocidad tasa crítica y estaría súper bueno por eso digo si ustedes no entienden cómo ustedes qué runas va a escoger qué monstruo están usando qué equipo comenta en el vídeo pregúntame dime qué necesita y estoy seguro que yo te voy a contestar o alguna de las otras personas que están aquí en la comunidad te van a contestar y te van a decir que es la que hay pero tienes que pensar en eso que te va a ayudar a ti en tu monstruo primario para el contenido pbe o player vs player que es la arena la rt y el bar es lo cual yo les digo si tú estás comenzando no te enfoques en en player vs player papi o mami no te enfoques allá enfócate en el contenido en el contenido que les dije el contenido player en el pbe o sea escenario donjon le mete sandunga y ahí está comenta me olvidó déjame saber tus preguntas dime que necesita y ya estamos ponte a hacer este evento que bastante buenas que hay unas cinco estrellas ya estamos sumando entonces lo que son 16 puntitos ve y así vamos haciendo y hoy mismo ya lo hacemos y vuelen todos los días saquen esa energía para que fomeando esto es finito para que tuve que entonces todos los días la energía mente mente de un grupo de grupo de grupo y le metas a un gabay de otro luli jaja ah 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 ah